Hola que tal youtubers, otra vez de nuevo por aquí encantado de volver a estar con todos vosotros el vídeo de hoy es sobre no se como explicarlo que me ayudéis a mi no, a todo el mundo si, si, pero hoy es un vídeo de ayuda de un grito a la ayuda por los servidores del Battlefield hoy va sobre Battlefield osea que quien no juega al Battlefield ya se puede y si quiere pero no, no, que no se vaya, espérese espérese, espérese porque el Battlefield es de AI Sports o Electronic Arts, como quieras decir ¿vale? y lo habéis visto ¿por qué digo eso? porque si se arreglan los servidores de uno se arreglan de todos de deporte en general, todo porque es como va, ¿no? vale, vamos al trapo cuando jugamos en el Battlefield ¿vale? ¿qué nos ocurre? que nos conectamos a servidores europeos, cuando nos vamos a filtro nos pone Europa y tú dices, niquelado Europa no, de Europa no hay ahora, a esta hora ahora son las nueve y media de la mañana ahora es cuando se juega bien aquí en Europa ¿por qué? porque los señores americanos están durmiendo ¿vale? entonces los europeos todos los europeos nos conectamos al servidor de allí de América ¿vale? entonces jugamos los europeos nosotros pero a la que un americano por la tarde o por la noche en vez de poner en filtros Europa o Estados Unidos pone todos porque no encuentra una partida de Estados Unidos que es raro, pero bueno ¿vale? imposible y pone todos se metería en esas partidas es decir él pues no sé cómo explicarlo vamos a coger el mando va ¿he visto el mando? guay si de Europa a Estados Unidos y el de Estados Unidos a su servidor hay un cacho largo por lo tanto el pin que tiene él es el pin que tenemos nosotros es ya me has disparado vale ya me puedo morir ¿no? vale gracias está mal hecho hasta que no pongan los servidores europeos aquí ¿vale? entonces cuando ellos se conecten aquí les pasará eso entonces ellos dirán no, no yo no me conecto aquí ¿vale? en lo del filtro en lo del filtro es una tontería es para que entre nosotros nos conectemos entre nosotros pero no quiere decir que allí en Estados Unidos hay un servidor específico para Europa no ¿vale? sí que lo hay específico para Europa pero puede entrar todo el mundo o sea que no es específico para Europa esa es la tontería una tontería grande ¿vale? entonces el vídeo de ahora es yo en la descripción del vídeo hago así porque tengo el ordenador detrás en la descripción del vídeo voy a poner una dirección donde es recogemos firmas digitales es la cosa es serio ¿eh? es serio no yo no pongo mi nombre porque hay que poner el nombre verdadero pero que no pasa nada porque eso solamente queda para ti y punto también lo puedes poner en el Facebook es decir sincronizar tu firma con el mismo Facebook y a todo el mundo en el Facebook le saldrá que tú has firmado allí y cada vez te llegará un mensaje diciendo has conseguido que firme tal persona ¿vale? o sea que la cosa es seria ¿por qué es seria? porque viene del Val de Loc Val de Loc pero el oficial es una noticia que se puso allí un chico que empezó a hacer todo el embrollo este de las firmas y el tío pues se lo ha currado mucho es la página que se ve aquí detrás que no se verá pero bueno ya os pongo yo la dirección donde tenéis que clicar y contra más firmas hayan más posibilidades y más nos acercamos de que hayan servidores aquí en Europa es una vergüenza Playstation 4 con el pedazo de juego que es el Val de Fil no hayan servidores aquí es asqueroso vale siguiente noticia yo no hago dos noticias yo hago las dos en el mismo es decir no hago dos vídeos hoy hora americana mediodía para ellos otro parche para el Val de Fil vale cuando yo juego con mis colegas del clan hay algunos como el señor Nava ya sabrá que ya algún comentario me pondrá se cabrea porque cuando dispara alguien en hardcore yo siempre juego en hardcore bueno para mí es modo normal el otro es modo falso o si disparas 15 balas a un tío se tendría que morir con dos no pues no hay que dispararle 15 bueno eso es otra cosa y con el mapa ahí que sabe la gente por donde va en todo caso sabes por donde voy yo ahora me he hecho una partida a la Isof y no tengo mapa para ver dónde está el tío vale o sea que me han pegado unos bolazos bueno a lo que voy pues cuando disparamos en hardcore a alguien vale le hemos pegado dos tiros en la cabeza ayer nos pasó muchas veces y mis colegas el que acabo de mencionar también se cabrea y se va de la partida porque dice es que yo le he pegado dos tiros a este tío en todo el pecho él me ha matado y pone 100 vale pues todas esas cosas se van a reparar vale o sea que en verdad si que le hacíamos daño lo que pasa es que fallaba juego ahí ha ido directo a él todo lo que han dicho del parche eso es lo que hay aquí yo solamente voy a poner lo más interesante porque la actualización sirve tanto como para PC como para PS4 yo no voy a poner no voy a decir las noticias de PC porque no es nuestro tema y y Playstation 3 y Xbox 360 y Xbox One no se sabe cuando lo harán me es igual vale se reparó el problema de teaming donde un jugador aparecía sangre antes de otros indicadores de daño a mi eso no me ha pasado nunca pero bueno se arregló el bug donde los iconos del ranking de los jugadores en la tabla de puntuaje no se actualizaba eso si que me ha pasado se normalizó la tasa de reparaciones de todos los vehículos eso está bien aquellos que tengan menos puntos de salud como los iGraph y vehículos de transporte se repararán más lento que antes vale o sea que el típico pro que coge un vehículo y está toda la partida conquistando caña se le cortó el rollo se arregló el problema donde las marcas aliadas no siempre se mostraban menos mal menos mal cuantas veces me han matado a mi porque no salgo como que soy azul o verde que soy de su equipo vale y me matan vale ahí casi pedí ayer y expulsaron a alguien de mi equipo por matarme dos veces aparte que yo como que voy de francotirador tengo de que se me visualice durante dos segundos nada es decir no se visualice duda si eres de mi equipo o no entonces no me disparas pero es que a más a más no salía eso ya no pasará vale o sea quien te mate ahora para decirlo de alguna manera como podríamos decir es porque hace gato o tiene gatillo fácil tiene otro nombre pero queda mal vale se arregló el bug donde la caja de munciones del arma HMG Coaxial del tanque M1 Abrams bloqueaba la cámara de conductor cuando girábamos con con el tanque con el arma donde tú estabas conduciendo veías y te quedabas en el medio del tío ¿qué haces? pues no eso ha reparado estos fallos son tontos pero ¿qué pasa? ¿que no prueban los juegos? ¿o qué? si ponen la cámara delante y ves que tapa pues tío arreglalo ¿que no has jugado o qué? joder macho se hacen juegos a medias vale el incremento del daño de los cañones de 20 milímetros de los jets ¿vale? será más bestia porque la verdad disparas con un jet y te quedas igual y con el helicóptero estamos las mismas el Battlefield 3 disparabas con el helicóptero y la verdad matabas con el 4 no matas te tienes que pedir permiso oye quédate quieto pero quieto porque si no no te mato ¿vale? se arregló un glitch en la cámara cuando se intercambiaban las armas se movía estando agachado si cuando se agachado y pones la cámara empezaba así parece que tenía Parkinson ¿vale? el sonido del motor mientras se manejaba el FV nada tontería vale además dice además anunció que las autorizaciones de PS3 y PS4 serán lanzadas mañana martes 14 del 1 alrededor del mediodía hora de Estados Unidos aún los cambios para Xbox 360 Xbox y Xbox One no tienen fecha bueno pues lo dicho lo más importante es que cuando vayas a jugar esta noche porque nos tocará por la noche como somos así de listos aquí en Europa nos dan las autorizaciones cuando ellos se despiertan no lo pueden poner antes no, no es que no es que están durmiendo ¿sabes? pegados entonces cuando nosotros estemos jugando disfrutando de la juego a te esperas ¿vale? o sea que la gente que es que no va es que no va internet no tranquilos tranquilos va esa información y veréis que está actualizando eso es la primera y la segunda la más importante por favor lo de las firmas pondré el enlace a la página web donde hay que firmar y entre todos nos ayudaremos entre todos porque no es solamente Battlefield es tanto el básquet como el fútbol como el tenis como lo de los rallies todos todos los servidores de AI Sports o Electronic Arts tanto de Battlefield de uno o del otro todos son del mismo o sea que si lo reparan de un sitio lo reparan de todo ¿vale? es global en todos sus juegos espero que os haya gustado el vídeo bueno que os haya gustado tampoco que os haya servido de algo para eso vamos clicar like suscribiros y bueno decir comentarios de lo que sea a ver si nos podemos ayudar entre todos si alguien conoce otro sitio más para poder adelantar el tema de las firmas dichosas o servidores espero que os haya gustado y hasta la próxima nos vemos gente adiós 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 adiós